Lejos de encontrarme En mí, en vos Yo paso a descifrarme Al ver quién soy Tantos días pasan Sin fe, mi amor Más de nada y nada Más, más de nadie No más Más de nada y nada Más, más de nadie Nada más Cuántos días pasan Sin fe ni amor Yo siento que me pierdo Al ver quién soy No tengo más nada de mí En vos Más de nada y nada Más, más de nadie Nada más Más de nada y nada Más, más de nadie Nada más Más, más de nadie Más, más de nadie Más de nada y nada más Más de nadie, nada más Más de nada y nada más Más de nadie, nada más Gracias por ver el video.